Hay un montón de cosas y ya toda la gente sabe lo que va a pasar, o sea que son tomadas de pelo. Pero bueno, también nosotros como ciudadanos, como ciudadanos, si miramos a un costado o hablamos y nos quejamos y no hacemos nada, también somos parte culpable de eso. Porque hay mucha gente que no se quiere sumar por las chicas de ni una menos porque dicen que ellas apoyan al aborto. Bueno, dejémonos de, porque si pertenecen a la política o pertenecen a una cosa o a otra, y unamos no, porque no les ha pasado a gente del pueblo, pero cuando les pase van a estar en la situación que yo estoy. Y está solo, solo, falta apoyo de Río Cuarto, que no se callen porque ningún caso, caso Medina de Claudia, por indicios fue una persona, está preso por indicios, no porque encontraron cosas que lo hacían culpable. Casos Avena, ahí anda. Casos Flores, de Ale Flores, del nene, hizo lo que quiso la policía con el nene, lo escondieron. Pobre madre, ahí anda la madre. Son muchos, muchos casos que uno se pone así y empezás a ver, y bueno, y el caso este de Almazo, que es uno de los fundamentales que ha pasado acá en Río Cuarto, que sabemos bien que no va a pasar nada, que está todo armado. Entonces, bueno, vengo acá para hacer visible lo de Mónica, que no se encuentran todavía los culpables. Pero realmente, casi que ya pierdo esperanza, casi que siento que estamos pagando sueldo a gente que no va a hacer nada, ni les interesa ni nada.